Entonces, nos estamos cargando el planeta, ¿no? Sí. Pues hay un problema único que nos debería unir. El hogar que separar, como puede ser una guerra o algo, que es que tenemos un solo planeta de momento. Una computación que sea lo más sostenible posible desde el punto de vista medioambiental. Entonces, que haya un impacto menor, que intente a largo plazo no destruir los recursos que nos quedan. Por ejemplo, yo tengo la eco en mi lavajilla. Tarda tres horas y medio. Literal. No tarda mucho más de lo otro, pero que tiene una cantidad de consumo de electricidad menor. Y a veces puede parecer tipo, ¿pero si más tiempo? A veces, más tiempo puede tener menores emisiones. Técnicamente, para calcular del todo, ¿no? Las emisiones de tu código deberías saber las emisiones de todo. Un problema grande con el cual nos encontramos es el open source. Hay varios estudios donde dicen que por algunos dispositivos dispositivos, este coste de producción del dispositivo, coste medioambiental quiero decir, es más alto del coste de toda la vida del producto, ¿no? Un uso también responsable, por así decirlo, del software puede ser algo que sí nosotros podemos hacer. ¿Qué es mejor, por ejemplo, tener un server al 100% de uso que no 5 al 20? O sea, no se puede reducir a 0 nuestras emisiones. Esto es utópico, ¿por qué, no? Sí, sí. Hasta el cuerpo humano en sí produce CO2, ¿no? Elena, bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias. Lo primero de todo, para empezar, quiero que nos cuentes quién es Elena Guidi. Un poco. Sí. Hola, mucho gusto para quien no me conozca. Pues eso, soy Elena Guidi. Empezamos diciendo cómo se pronuncia mi nombre. Sí, porque ya hasta hace nada lo pronunciaba mal. Ya, ya, a ver. Soy italiana, para quien no hubiera todavía pillado el acento o no me conociera. En realidad se pronuncia mi nombre con la tilde en la primera E, en italiano. Entonces diría Elena. Pero ya me estoy acostumbrando a tener esta doble identidad, ¿sí? Voy a tener que ir al psicólogo al final con problemas de identidad. Y eso, Elena Guidi. Y pues yo llevo unos 7 años viviendo aquí en Madrid, en realidad. Es el único sitio de España donde he vivido. Y nada, yo realmente, pues para hablar un poco de cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Sí. Empecé estudiando ingeniería informática en la Universidad de Pisa. En Italia, más o menos, el centro de Pisa, donde está la torre, la que se está cayendo, esa Pisa. Y nada, nada. Decidí hacer, pues, el Erasmus. Clásico, creo que. Todos nosotros. Bueno, conseguí hacer este Erasmus que quería hacer. Y, pues, me vine a Madrid para hacer aquí mi Erasmus en mi último año de universidad. Por cierto, que la Universidad de Italia dura 3 años y no 4. Por si acaso alguien quiere ir a estudiar en Italia para ahorrarse un año. Y nada, una vez que estaba aquí, he decidido quedarme. Ha habido muchas, muchas cosas que han pasado durante este año de Erasmus, pero al final lo que dije es, no me merece la pena volver. Pisa es una ciudad muy bonita, la verdad. Pero es así, literal. Puedes ir a todos los sitios andando. Y tampoco es que haya mucha oferta laboral como talent. De hecho, Madrid me ofrece más posibilidades, ¿no? Desde este punto de vista y, pues, decidí quedarme en Madrid. Y así es como he llegado a España y a Madrid. Y, mientras tanto, pues, he empezado a trabajar aquí y he seguido mi carrera para conseguir, por fin, terminarla. Ya he conseguido graduarme. Ha sido duro esto de trabajar y estudiar a la vez, tengo que decirlo. Pero sí. Y nada, ya estoy aquí. Estoy trabajando por SEAT CODE en ese momento. Y como ingeniero, como backend engineer en particular, con Kotlin principalmente. Y, pues, aquí estoy. En este canal nos gusta mucho Kotlin, además. Sí, ¿no? Pero le dejaremos esa parte de Kotlin en backend para otra compañera tuya que, por suerte, nos va a acompañar dentro de poco. Así que lo trataremos en ese podcast. Te quería preguntar, nos has comentado que estudiaste ingeniería informática, pero ¿cómo llegaste hasta ella? ¿Qué es lo que te hizo estudiar esa carrera? Pues, a ver, voy a dar una respuesta muy sincera. Y que es diferente de mucha gente que conozco. Yo no tenía esta pasión como para la informática, todo el mundo de videojuegos y todo esto. Y estaba entre varias opciones, realmente. Principalmente opciones, las otras que me gustaban eran más del mundo sanitario. Y realmente yo he hecho una parte de programación en el bachillerado, ¿vale? Porque nosotros tenemos esa parte. Y era una parte que se me daba bastante bien. Es decir, conseguía bastante entender todo el tema de los algoritmos. Me salían bastante natural. Y evidentemente tiene unas perspectivas laborales un poco mejores de todo el mundo sanitario, que le tenemos todo un corazoncito, sobre todo después de la pandemia, por todo lo que han hecho. Pero desafortunadamente las condiciones laborales son las que son en España y también en Italia. Entonces, he pensado que pudiera abrirme un poco más de puertas desde ese punto de vista y decidir en esa dirección. Además, pues eso, que luego empecé y me enteré que este mundo es un mundo un poco más grande de solo programar como tal. Es decir, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, muchos trabajos dentro de ese sector. Entonces, que realmente es un sector más grande de lo que parece. Y uno puede encontrar su sitio, ¿no? De cierta manera. Sí, de hecho, un poco tu sitio, al menos en el aspecto divulgativo, se ha centrado en, o la parte que yo he visto al menos, se ha centrado en tema de sostenibilidad, enfocada específicamente en el desarrollo, que es algo bastante interesante y que no se suele hablar demasiado. Pues sí, sí, la parte sanitaria, pero la próxima vez es realmente eso. He dado muchas charlas, realmente, sobre todo una charla principal, a la cual he dado muchas variaciones a lo largo de estos años, porque a la gente seguía interesando mucho este tema y la verdad me alegra mucho. Y eso, es sobre todo el tema de la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. Entonces, nos estamos cargando el planeta, ¿no? Sí. Sí. Lo siento. A ver, yo no quería decirlo así como tal, pero no soy yo a decirlo, lo dicen muchos. El otro día he caído en una página de las Naciones Unidas, sobre todo este tema, ¿no? Del tema medioambiental y eso, y estaban hablando un poco de este plan Net Zero, ¿no? Y estaban apartados diciendo, ¿cómo estamos yendo? ¿Estamos yendo bien? ¿Estamos yendo en la dirección correcta? Y decía, no, no coma. Y luego he empezado el discurso, que me ha parecido muy dura, como afirmación, ¿no? No coma. Y sí, un poco eso. La verdad, pues, como he llegado un poco al tema de la sostenibilidad, realmente, porque es algo que uno, al empezar, uno no lo piensa dentro del mundo de la tecnología. Y realmente ha sido un tema mío personal, es decir, es algo que a mí me interesaba personalmente, todo el tema de la sostenibilidad, me preocupaba mucho este tema medioambiental, de hecho ha sido la razón también para mi cambio, por ejemplo, de dieta, ¿no? Y la razón principal. Y nada, pues, nació de la nada esta charla famosa de los pingüinos, que como salvaron los pingüinos, los pingüinos actuales, ¿no? Porque realmente no serían pingüinos como tal los pingüinos de ahora, pero esto es otra historia. Pero vale, que los pingüinos reales serían tipo extintos y ahora se están llamando pingüinos a otra familia de aves, ¿no? Pero bueno, el problema sigue siendo el mismo, que era todo lo medioambiental. Y pues nada, un día dije, oye, quiero crear una charla, ¿de qué puedo hablar, no? Creo que toda la gente que ha creado contenido en algún momento ha llegado a este punto de, vale, tengo que decidir de qué quiero hablar. Y empezar, y dije, quiero buscar algo que me identifique, algo que me guste, ¿no? Algo del cual me gusta hablar, que me encaja, ¿no? Ese todo tema. Si quieres, pues podemos entrar un poco también en el tema del likigai. No sé si lo conoces, si todo el mundo lo conoces. Es una teoría, decimos, japonesa, ¿no? Para encontrar tu trabajo ideal, ¿no? Algo que te guste hacer, que a la vez sea útil para el mundo y que te paguen para hacerlo, ¿no? Entonces, pues después de varios estudios de este tipo, llegué al tema que me gustaba, el tema de la sostenibilidad. He dicho, oye, ¿por qué no ver de qué manera esto se encaja con nuestro mundo, con el mundo de la tecnología? Porque la tecnología tiene bastante impacto al día de hoy. Entonces, eso, quería un poco encontrar este punto medio y hacer un poco... Y después de empezar a estudiar un poco este tema, dije, oye, pues mira, creo que hace falta ser información de este tema. Y pues así he llegado al mundo, ¿no? De cómo juntar la ecología con todo el tema tecnológico. Y nada, creé esta charla, varios contenidos sobre esto, y pues aquí estoy. ¿Y cómo llegas al tema ecológico? ¿Fue algún punto en particular? Algo que me empezaste a... Me refiero a nivel general, ¿no? Que es verdad que todos lo tenemos un poco en la mente, pero nos tiene que tocar de alguna forma para realizar cambios, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una pregunta difícil, porque ha sido algo de hace muchos años. Y realmente, nada, probablemente es la ansiedad. Sí, sí. La ecoansiedad, ¿qué se llama? La ecoansiedad, ¿no? Un poco esto, que nada, que empecé a preocuparme de todo eso, de decir, a ver, efectivamente, hay varios problemas. Tenemos un montón de problemas en el mundo. Habrá recientemente guerras, cosas, pero he dicho, pues, hay un problema único que nos debería unir. El hogar que separar, como puede ser una guerra o algo, que es que tenemos un solo planeta de momento. Se están haciendo estudios, están yendo a explorar otros planetas, pero no me resulta que haya exactamente algún planeta habitable. A lo mejor con las condiciones de habitabilidad, más o menos, sí, pero no es que está exactamente planificado dentro de poco, mudarse todo a otro planeta, ¿no? A otro país, que ya me he mudado de país, ¿vale? Una vez me ha parecido un lío, porque mudarse hasta en España ha sido horrible. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me llevo las cosas? ¿Tengo que encontrar a alguien que haga envíos, cosas? Pero mudarse de un planeta a otro va a hacer un rollo, ¿no? No tiene pinta de que Marte sea muy cómodo. No, no, exacto. Entonces, eso creo que deberíamos, ¿no? Llegué a esta conclusión de, bueno, hay que cuidar este único planeta que tenemos, porque no quiero, en corto plazo, tener que mudarme. Y, bueno, a lo mejor dentro de Madrid me tendré que mudar, pero no quería mudarme a otro sitio. Este es bonito, tiene plantitas, tiene, ¿no? El fin azul, todas estas cosas guay. Entonces, no, no me gustaría mudarme a otro sitio. Y, bromas aparte, vamos también a largo plazo. Creo que es un problema que debería preocuparnos a todo. Y, bueno, después de que más se pones en esto, más suena dramático todo en realidad. Y, nada, dije, oye, mira, quiero además encontrar mis two cents, ¿no? Mis pequeños granitos de arena que pueda hacer para ayudar en esto. Y he llegado un poco también a hacer todo el tema de divulgación de este tema, ¿no? Y eso, porque a veces hay muchas maneras de poder hacer algo, ¿no? No solo el tema de código, no solo el tema de... Que es más famoso que, a ver, a veces he dicho, pues deberíamos hacernos todos veganos y parar de comprar en internet. ¿Ayudaría? Sí. Evidentemente ayudaría, pero entiendo que no todo el mundo pueda permitirse, por muchas razones, de parar de comprar cosas en internet, por ejemplo, o hacer un cambio así radical. Entonces, que a veces lo que me gusta mucho decir cuando de charlas, ¿no? Es que no hacen falta a veces cambios radicales, que hacer poco es mejor que no hacer nada. Entonces, que cada uno tiene que encontrar también su manera, ¿no? A lo mejor de ayudar y de hacer algo. Y también informar es una manera muy importante para ayudar realmente. Totalmente de acuerdo. Al final no podemos cambiar todo de la noche a la mañana y el que diga que lo hace todo bien, mentiría, ¿no? Así que... Sí, sí, se lo hace todo bien, creo, sí. Así que cualquier pequeño paso en esa dirección siempre ayuda mucho. Y tu paso en este caso, entre otros muchos, fue el de empezar con la divulgación sobre este tema. Y eso te lleva a un concepto que a mí me ha parecido muy interesante y que diría que no había escuchado hasta ahora, que es el green computing. ¿Si nos puedes contar un poco qué es esto? Sí, 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 vale. Sí, decimos que ha sido un poco esto, ¿no? Que es lo que estaba comentando antes. Que ha llegado un momento que he dicho, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Y yo soy ingeniero informático. Vale, es algo que al momento, al día de hoy, de cierta manera define también lo que hago mayormente en mi día a día, ¿no? Entonces he dicho, oye, esto también debería haber una manera de mejorarlo, ¿no? De hacerlo un poco más green, como se suele decir. Y después de investigar mucho, he visto que había un concepto que ya existía, que evidentemente no había sido la primera yo en buscarlo. Ya alguien me había adelantado. Y he llegado a todo este tema del green computing, que me ha parecido muy interesante, ¿no? También green tech, ¿no? Tecnologías verdes. Se encuentra con muchos nombres y apellidos y varios idiomas y esto. Y esto es un poco aplicar todo. A ver, creo que todos conocemos un poco la palabra green, que al día de hoy va muy de moda, ¿no? Poner green a cualquier cosa realmente para indicar, ¿no? Todo el tema de la sostenibilidad medioambiental, ¿no? El impacto medioambiental que esto pueda tener. Y pues por esto, ya que la palabra que se usa es un poco esta, lo han aplicado también al computing, ¿no? A la computación, a todo lo que es el mundo de la tecnología. Y el concepto, para decirlo de manera un poco clara, creo que para todos es intentar esto, de hacer una computación que sea lo más sostenible posible desde el punto de vista medioambiental. Entonces, que haya un impacto menor, que intente a largo plazo no destruir los recursos que nos quedan. Y es un ámbito de estudio, es una zona, dejemos de la tecnología, que es muy, muy amplia. De hecho, pues llegué al final del todo, de toda esta investigación a ver que este concepto nació más o menos en el 1999, juraría, en Estados Unidos. Lo cual yo me quedé, tipo, wow, ok, no suelen ser los que más se preocupan por el medioambiente. Pero sí, nació en Estados Unidos. Y nació junto al concepto de Energy Star, que yo no lo conocía. Es decir, lo conocía, creo que lo conocemos todos, pero no había que ir. Los televisores, ¿no? Y esta cosa. Exacto, es esto, es esto. Que a veces cuando uno compra un electrodoméstico, ¿no? Un televisor, lo que sea, tiene una picatina pequeñita. Yo creo que ahora es tipo, no sé si es silver o por así, es un color de estas que brilli, brilli, algo así, o blanca, antes era blanca, creo que el dibujo en azul o algo así. Algo escrito Energy Star. Esa Energy Star es un plan, decimos que querió el gobierno americano, americano creo que de Estados Unidos como tal, para preocuparse un poco del impacto medioambiental que tenían todos los productos. Entonces, la cantidad de energía como tal que estaban utilizando los productos, ¿no? Y tenían que tener ciertos requisitos. Por ejemplo, empezando con este momento, empezaron muchos a poner el concepto de los sleep mode, ¿no? Esta opción, la eco mode también, ¿no? Que el concepto de eco mode es un poco esto que intentas consumir menos electricidad, aunque a veces empeora un poco algo de la performance. Por ejemplo, yo tengo la eco en mi lavajilla, tarda tres horas y medio, literal. No tarda mucho más de lo otro, pero que tiene una cantidad de consumo de electricidad menor. Y al final el concepto es que están un poco conectados, porque las electricidades que consumen tienen un impacto de CO2. Entonces, menos electricidad, realmente menor impacto, aunque es más tiempo. Y a veces puede parecer tipo, ¿Pero sí más tiempo? A veces más tiempo puede tener menores emisiones. Y entonces, vale, se preocuparon de todo este tema, también desde el punto de vista del software, sobre todo del IoT, ¿no? Bueno, IoT y tema de electrodomésticos, software electrodomésticos, y empezaron a crear todas estas opciones. Y allí fue un poco como nació este concepto, y desde allí ha ido ampliándose mucho, sobre todo en los últimos años, se ha hecho un poco más famoso. Y, bueno, para hacer un resumen general, que me he perdido mucho con todo este tema, la idea es de aplicar todos los conceptos de sostenibilidad, entonces de hacer algo que no tenga mucho impacto medioambiental, dándonos lo que necesitamos, evidentemente. Me dicen, oye, mira, quitamos internet, quitamos ordenadores, quitamos todo, y listo, ¿no? El empate es mucho menor. Claro, quitamos los hospitales. ¿Sabes por qué tienen mucho impacto? Tienen que estar todo el día con las luces encendidas y quirófanes. Y la de plástico que se gasta en un hospital. Ya, ya, exacto. Hay límites, ¿no? Hay veces que hay cosas que no se pueden quitar, porque nos dan mucho, nos ayudan mucho, pero intentar, en la medida de lo posible, hacer que lo que estamos utilizando sea lo mejor posible para el medioambiente. Genial, entonces, ¿cómo encaja luego todo esto? ¿Qué acciones se pueden tomar? ¿O qué has visto tú que mejora la eficiencia energética o cualquier otro tipo de eficiencia que podamos pensar para mejorar los procesos que tenemos en el día a día, en el desarrollo, en la computación, etcétera? Pues hay muchas cosas que yo creo que podemos hacer en el día a día, no solo en el tema de desarrollo, pero también en el tema de desarrollo, por ejemplo, es un tema que yo creo que es bastante complicado. Y, por ejemplo, lo que podemos hacer, a ver, la verdad es que yo creo que mucho de esto, desafortunadamente, no recae encima de nosotros como pequeños desarrolladores individuales, y es algo que es más una responsabilidad, desafortunadamente, de las empresas. Más bien, no me gusta la palabra que he usado, que es responsabilidad, porque yo creo que la responsabilidad tenemos cada uno, pero sí que tienen más posibilidades de hacer cosas las empresas como tal, ¿vale? Por ejemplo, hay muchas métricas que se puedan sacar, pero son métricas que a lo mejor nosotros como tal no podemos sacar, ¿no? ¿Vale? Hay, después de los acuerdos de París y todo ese tema, varias métricas que las empresas están haciendo. También hay muchos países, ¿no?, que se han comprometido con el net zero, por ejemplo, que es este tema un poco de reducir las emisiones a un máximo, ¿no?, aumentar la temperatura global respecto a la preindustrialización de máximo 1.5%, que esto es una medida que nos está diciendo que más o menos podríamos no cargarnos del todo el planeta. Es decir, puede conseguir que esté habitable y realmente el impacto real de este valor es que la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera siga constante. Decimos, esto es un poco lo que estamos haciendo. Y hay algunas pequeñas cosas que se pueden hacer a nivel de código como tal, por ejemplo, esto depende mucho de cada lenguaje realmente. Entonces, esto es que cada uno vaya un poco a mirar el lenguaje que está utilizando y ver un poco qué opciones hay. Yo, por ejemplo, he traído a la Pycon un framework que se llama Code Carbon, que es una manera de medir emisiones. Lo que es importante yo quiero decir es que es difícil medir emisiones como tal porque hay muchas cosas que se nos escapan, ¿vale? Es decir, es una aproximación, ¿no? No tenemos datos reales. Entonces, dependiendo, por ejemplo, de el uso de la CPU y otros valores de este tipo, intentamos sacar más o menos una idea, ¿no? De cuánto puede tener impacto. He visto, hay una opción también que luego puedo daros el nombre, que existe también una opción así de una librería que es para Java, el Java Virtual Machine, y lo que hace realmente es calcular más o menos las emisiones. Y, bueno, no tiene las emisiones directamente, tiene más bien la cantidad de electricidad consumida. Como decía, es un poco un tema muy complicado porque hay varias emisiones que es muy difícil calcular, ¿vale? Por ejemplo, creo que se explican bien hablando del DHD Protocol, que es un protocolo de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero que funciona para las empresas. Es una medida que la mayoría de las empresas está usando para calcular un poco sus emisiones, ¿no? Ellos tienen tres niveles de emisiones que se pueden calcular. La primera son las que son directas. Luego hay algunas que son indirectas. Y luego hay las que, si me buscan en inglés, sería el value chain, que sería toda la cadena de suministros, podemos decir. Y eso es muy difícil, porque a veces depende de proveedores externos y cosas así, ¿no? De hecho, a nivel de legislación y de acuerdos europeos, este tercer punto en muchos casos no se considera. Es decir, las empresas no están obligadas a calcular las emisiones de todas sus cadenas. Algunas empresas lo están haciendo, sobre todo las más comprometidas. También el grupo Volkswagen sí que está intentando calcular y está tomando, por ejemplo, acciones de este tema. Es decir, se está preocupando de qué tipo de energía están usando los proveedores y todo esto. Y a nivel, pasándolo tras pasándolo un poco, a nivel de código, técnicamente para calcular del todo, ¿no? Las emisiones de tu código deberías saber las emisiones de todo. Y esto es muy difícil. Técnicamente, a lo mejor podrías hacerlo si todo lo tuvieras en tu casita. Tuvieras tu server con tus cositas. En realidad, sí, estaría bien. Un problema grande con el cual nos encontramos es el open source, ¿vale? A ver, que yo creo que todo el mundo tenemos, o casi todo el mundo, tenemos librerías externas en nuestro code. ¿Dónde está? ¿Cuánto están consumiendo? Es muy difícil porque usualmente estas librerías open source no nos dan datos respecto a sus emisiones, ¿vale? Y tiene que estar en algún sitio, ¿no? Lo tenemos en internet, estará en algún server por allí. Nosotros no tenemos idea de todos esos datos, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil calcular exactamente los datos, pero sí se están usando aproximaciones para llegar a estas conclusiones, ¿no? Y, por ejemplo, hay un... Se llama SCI, ¿vale? Software Carbon Intensity, creo. Esto es, bueno, es una medida que se puede calcular que es justo para el software. De hecho, está reconocida y aconsejan también de utilizarla para este cálculo general de emisiones, este GHC que estaba diciendo protocol, ¿no? Este cálculo de emisiones de las empresas técnicamente podrían usar este SCI para calcular más o menos cuál es el impacto del código, pero eso también, que dentro de este SCI hay muchas cosas que no podemos calcular. También para tener un dato exacto me hace pensar esto, que técnicamente deberías saber las emisiones de cada persona en su casita, de cada desarrollador de tu empresa, me imagino, ¿no? La empresa yendo uno cada uno a decir, ¿dónde vives? ¿Cuántas cosas tienes enchufadas? ¿Pero qué contrato de electricidad tienes en su casa? Porque tenemos que calcular las emisiones. Entonces, eso. Pero en línea general sí que hay algo que podemos hacer y una idea general que podemos tener. Todo esto iba un poco porque yo creo que es importante que primero tener conocimiento, ¿no? saber más o menos qué estamos hablando y qué impacto estamos teniendo. Como decía, esto es un dato general, no es un dato exacto porque es prácticamente imposible tener ese dato exacto. Pero sí, podemos hacer, por ejemplo, este cálculo del SCI, que también es un cálculo que en general deberían de hacer más las empresas porque hay algunos datos sobre nuestro código que nosotros no tenemos. Pero nosotros, en nuestro pequeño día a día, sí que a lo mejor podemos, por ejemplo, calcular nuestro impacto. Esto no solo como código, también como vida de todos los días. También hay algo que yo creo que es importante subrayar que es otra cosa que podemos hacer que en los conceptos cuando se busca, por ejemplo, Green Computing Online lo llaman hardware awareness, ¿ok? Tipo conocimiento del hardware, por así decirlo, y saber cómo hacer que nuestro hardware tenga un menor impacto. ¿Vale? Y esto es algo que sí podemos hacer porque, por ejemplo, una de las cosas importantes que saber sobre el hardware es que, primero, hay un coste a nivel de CO2 y a nivel también de electricidad que es que tienen todos los dispositivos. Cualquier tipo de dispositivo lo tiene, ¿no? Cualquier cosa que queramos lo tiene porque es este coste de producción. Producir algo tiene un coste, ¿no? Tiene un coste también medioambiental como tal. Se puede encontrar este concepto en inglés como embedded carbon de algo y este coste suele ser muy alto. De hecho, hay varios estudios. Luego, te dejaré algo por si quieres ponerlo y alguien quiere ir a mirárselo. Genial, lo dejamos en las notas. Sí, hay varios estudios donde dicen que por algunos dispositivos este coste de producción del dispositivo coste medioambiental, quiero decir, es más alto del coste de toda la vida del producto, ¿no? Y me hace pensar de cierta manera casi también a... Estaba pensando en los coches eléctricos que siendo 100% eléctrico durante el uso no tienen un coste, pero, hombre, el coste de producción como tal sigue estando, ¿no? O también si queremos hablar más de dispositivos de trabajo como tal, un ejemplo que puede ser un poco out of the box, por así decir, un poco más. No es lo primero que pensamos para un desarrollador, pero para mí es súper importante son, qué sé yo, mis gafas. Las gafas para mí es una herramienta de trabajo porque la necesito. Si no, digo, muy poco y no consigo hacerlo. Entonces, es una herramienta de mi trabajo que en realidad en el día a día tiene un coste más o menos de cero porque no emite nada, no, no hay consumo de electricidad máximo es que de vez en cuando pues hay que lavarlas, ¿no? Entonces, pues este gasto de electricidad y de jabón y todo esto para limpiarla, pero en general sigue teniendo un coste medioambiental porque su producción ha tenido un coste y el día que lo tiraré también, ¿no? Deshacerse de todos los materiales tienen, de los residuos tiene también un coste. Entonces, lo que es importante saber es que más hardware tú tengas, más coste de, has tenido a la hora de crear estos productos. Si yo tengo en mi casa 10 ordenadores, bueno, no, venga, 7, uno por cada día de la semana. Digo, 7 ordenadores cada día uso un ordenador. Esto ya ha obtenido a lo mejor el gasto de electricidad para usar un ordenador que use uno o el otro es muy parecido, ¿no? Entonces, el gasto del día a día sigue siendo el mismo, pero este gasto inicial producido es mucho más alto si he comprado 7 ordenadores que no si he comprado uno. Entonces, un uso también responsable, por así decirlo, del software puede ser algo que sí nosotros podemos hacer. Sin considerar que otro punto muy importante del hardware que yo creo que es importante saber es que cuando, por ejemplo, lo tenemos en SleepMod ¿no? Sigue en IdleMod sigue teniendo un gasto. Entonces, no es que si lo uso gasto X tiene energía y si lo uso gasto 0. Realmente, si lo uso gasto X y si está en SleepMod sigue gastando algo, ¿no? Gasta mucho menos. Entonces, por ejemplo, esto va a caer un poco más en el tema a lo mejor también de los datacenters como tal que es mejor, por ejemplo, tener un server al 100% de uso que no 5 al 20 por estas dos razones que acabamos de ver, ¿no? La primera es que si tienes 5 server has tenido este coste de creación de los 5 server y tendrás este coste también de deshacerte de los residuos de los 5 software y sobre todo porque aunque lo estás usando muy poco realmente siguen consumiendo electricidad. Entonces, esto tiene un coste mucho más alto y esto sí que es algo que a lo mejor nos cae como tal un poco más en nuestra responsabilidad que es cómo estamos usando el software. Esta parte me parece interesante aunque sí que es verdad que quizá puede escapar un poco más a nosotros que es el tema de los datacenters, ¿no? De los centros de datos que por lo que comentabas en su momento lo que yo entendí es probablemente uno de los puntos que más impactan dentro de nuestro bueno, no sé si de nuestro trabajo directamente pero sí del software que creamos, ¿no? Ese software al final se acaba ejecutando en un datacenter probablemente y el impacto que ese datacenter tenga en el día a día pues también afecta mucho a cuánto cómo impactante es nuestro código y qué problemas, ¿no? Genera eso. Sí, os quería hablar de unos estudios en particular que acabo de abrirlos aquí directamente nomás de todos los estudios de memoria y decimos que en general por ejemplo un estudio realizado para del Parlamento Europeo y también hay varios estudios por ejemplo uno de The Shift están hablando que las emisiones en general de tecnología son entre un 5 y un 9% de las globales entonces esto tiene mucho impacto y evidentemente a ver que un datacenter consuma más que yo en mi casita estamos todos de acuerdo el tema del impacto de los datacenters es un tema que ha ya surgido varias veces varios países como tal se han preocupado de esto y han sacado una métrica que se llama PUE PUE en español en mí no sé lo que sea Power Usage Effectiveness que es un valor que lo que hace es estudiar cuánta energía se está realmente utilizando para la computación y entonces también la parte de guardar los datos y cuánta energía se está perdiendo pásame el término porque esto hay una energía que no se puede quitar porque nuestros datos necesitan espacio y hay algo que hace falta no se puede reducir a cero nuestras emisiones esto es utópico porque hasta el cuerpo humano en sí produce CO2 entonces respirando y todo eso entonces no se puede reducir a cero nuestras emisiones evidentemente tampoco los data centers pueden reducir a cero todas estas emisiones pero pueden intentar disminuir lo más posible la cantidad de electricidad que están perdiendo para cosas que realmente no son los datos y la computación en sí entonces han sacado este valor que se llama PUE como decía antes este valor lo ideal sería 1.0 1.0 sería que el 100% de la energía se usa para computación esto como decía es un dato que no creo que llegaremos en ningún momento a usar a llegar vamos como tal pero nos estamos aproximando mucho y eso está bien y en general lo demás decimos de gastos de electricidad y entonces también de CO2 que se produce es para refrigeración vale para enfriar los datos como tal enfriar los datos bueno enfriar los datacenters donde están los datos porque esto llega a una temperatura muy alta y hay que mantener una temperatura normal para que no explose como tal así que ya tenemos de saber con incendios que ya hay entonces este valor y lo que este PUE decimos lo han sacado en 2006 y al día de hoy los datos que he podido encontrar son que hay los datacenters de Linkedin los que se llaman en Linkedin Hilltop han conseguido un PUE de 1.06% hombre que es muy bien ¿no? porque significa que casi la totalidad ¿no? del gasto de electricidad va realmente a los datos lo sigue y lo sigue por ejemplo el proyecto de Microsoft que es Project Natick el N-A-T-I-C-K se escribe Natick si queréis buscarlo que tiene un PUE de 1.07 si alguien ha visto mi charla ya este proyecto lo conoce porque me parece un proyecto súper súper bonito y prácticamente lo que han hecho en este proyecto que lo que ha hecho Microsoft es coger un datacenter como tal y ponerlo en el mar en el fondo en el fondo en el fondo del mar y esto ¿por qué? porque se intenta ahorrar este coste extra de refrigeración usando condiciones atmosféricas que lo que han hecho también los de LinkedIn ¿no? hay condiciones naturales donde hace más frío ¿no? por ejemplo si te vas en el océano evidentemente la temperatura es naturalmente más baja ¿no? de hecho si uno quiere hacer busteo y esto tiene que vestirse bien porque va a una temperatura que es más baja si la temperatura externa ya enfría esto hace que la electricidad que tengas que utilizar para enfriar lo que quede es menor ¿no? lo que se está una solución por así decirlo que se está intentando buscar es utilizar condiciones naturales como puede ser sitios muy fríos viento o otra manera ¿no? de enfriar naturalmente porque a ver lo doy por hecho pero creo que estamos todos de acuerdo que si pillas algo caliente y lo pones con algo fío se llega una temperatura de equilibrio ¿no? es no sé si alguien ha ido en un bar y ha pedido un café templado el concepto es no le ponen el café caliente le ponen el frío y llegas al templado eso es un poco el concepto y esto funciona no solo con líquidos como en el café funciona también por contacto ¿no? que si si tocas algo frío se te enfría la mano o si tocas algo caliente te calientas la mano hasta en teoría llegar si las medidas lo permiten a nivel físico a una temperatura de equilibrio evidentemente el océano es muy grande entonces no vamos a en teoría calentar mucho el océano no debería tener un impacto medioambiental muy grande desde este punto de vista pero si se usa un poco la temperatura del agua para enfriar naturalmente nuestro tratamiento claro esa era un poco mi pregunta que si no lo que ganamos por un lado no lo estamos perjudicando ya ya yo me paso sobre todo sobre lo que dicen ellos evidentemente y ellos en principio han dicho que no debería haber un impacto como tal muy grande evidentemente esto se puede también preguntar a ellos tienen una zona de preguntas y de zona de prensa del proyecto pero no han dicho ninguna cosa sobre esto a ver a nivel lógico si también es esto pero pues esto no tengo ningún datos como tal de ellos y yo creo que es importante también recordar a todo el mundo que yo soy ingeniero informático como la mayoría de gente a lo mejor que aquí me está mirando y esto no quiero decir como grado como tal más como trabajo entonces realmente yo no tengo mucho más conocimiento previo o por estudios por carreras de lo que podemos tener todos nosotros lo único que he hecho es investigar y ponerme a estudiar y sacarme certificaciones y lo que pueda hacer sobre este tema entonces eso lejo evidentemente todo el tema de sacar datos a quien tiene herramientas y capacidad de hacerlo yo evidentemente no puedo ir ahí al final del océano a la temperatura tengo que confiarme en lo que ellos nos dan como datos totalmente y entonces que pueden hacer las empresas para reducir esas emisiones entiendo que una decisión muy importante en el caso de que queramos ejecutar nuestro código en una máquina que no sea nuestra bueno si fuera nuestra ya tenemos todo el control pero si no son nuestras entiendo que la elección de ese centro de datos puede ser un cambio muy grande en el impacto de la empresa sí efectivamente es como dices yo creo que lo que más podemos hacer nosotros como empresa pero también como personas es enterarnos del impacto que tienen y elegir soluciones más sostenibles vale me gusta mucho porque Google por ejemplo ha lanzado justo un proyecto que os dejaré también en el enlace tengo mi enlace lo siento tendré que estudiar un montón al final de escucharme se llama World Carbon Aware Data Center que es un proyecto eso de de Green Data Centers este concepto a lo mejor no lo había dicho antes pero es un poco como el Green Computing es decir Green Data Centers son Data Centers que intentan ser Green entonces donde el proyecto del Data Center en sí está pensado para reducir al mínimo el impacto medioambiental que pueden ser soluciones como la que hemos dicho antes de ponerlo debajo del mar pero muchos Data Centers a lo mejor tienen manera de producir electricidad como tal porque están en sitios muy grandes muy en las afuera entonces a lo mejor tienen posibilidad al menos por ejemplo de producir con el viento parte de la electricidad que utilizan y también es una solución para que el Data Center en sí parezca más sea más no haya un impacto menor y sea más Green y hay varias maneras en las cuales los Data Centers en sí pueden hacer esto en general se basa todo en cambiar 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 en la palabra con la cual os podéis quedar cambiar sitio por ejemplo ¿qué quiere decir? que si tú por ejemplo estás en un sitio donde el 100% de tu energía es renovable realmente la cantidad de CO2 que estás produciendo es cero da igual cuánta energía tú estés consumiendo mientras esta no es un sitio donde la energía no es la que se llama clean energy no es clean no es limpia es una energía por ejemplo de carbono de fósiles en general evidentemente aunque tú produzcas poco esto sí que tiene un impacto medioambiental lo guay por ejemplo de cosas como Google y eso es que tienen Data Center en muchos lados y la parte de computación se la pueden ir moviendo entre ellas lo que importa que a ti te dé el resultado final entonces si lo que están por ejemplo haciendo ellos por dentro es esto moverse las cargas de trabajo en sitios donde la energía por ejemplo es más green y algo que nosotros por ejemplo podemos hacer sobre esto si nuestro Data Center también es más pequeño lo que sea es cambiar nuestra demanda ¿vale? porque el mercado de la energía yo creo que es un rollo en el sentido que es súper complicado es muy interesante pero también es difícil pillarlo como tal pero el problema principal es que no es fácil prever cuánta energía sostenible tú tendrás es decir ¿va a haber viento mañana o no? ¿sabes? imaginas tú llamar al trabajo y decir oye oye yo no puedo trabajar que no tengo internet en casa porque mira que día de sol que no hay ni lluvia ni viento no hay ninguna energía sostenible y no podemos trabajar ¿no? entonces lo que realmente las plantas suelen hacer es intentar tener la energía sostenible pero tener una parte de energía de carbono que es muy fácil te pones allí lo queman listo energía obtenida ¿no? y esto es lo que suelen hacer todos es decir es muy difícil encontrar alguien que tenga un 100% de renovables por eso porque realmente no pueden garantizarte de tenerlo todos los días y cuanto tengan ¿no? claro entonces casi en el 100% de los casos diría que encuentras algo que es un mix de las dos opciones en general tienen una base ¿no? de energía sostenible casi todos los días diría y si la demanda aumenta lo que hacen es producir energía que no es sostenible para conseguir dar la energía de la demanda y entonces algo que sí se puede hacer por nuestra parte es intentar disminuir esa demanda ¿no? es decir ponerla en momentos donde no haya mucha demanda y esto nos da más seguridad en que muy probablemente la energía que se esté usando en ese momento entonces será energía renovable esto siempre sabiendo que en principio nuestro data center se preocupa de esto y todo y esto para chicha código por ejemplo ¿qué podemos hacer como código para que esto funcione? lanzar las cosas por ejemplo por la noche si tu data center está en Europa en general por ejemplo la demanda energética es menor en la noche o no trabaja y todo esto entonces lanzar job operaciones programadas de computación por la noche puede ser más ecológico es decir puede tener un menor empato ambiental de lanzarlo por el día y eso creo que muchas empresas ya lo hacen pero bueno esto sí que es algo por el cual por ejemplo yo personalmente tengo control es decir yo programo la hora en la cual se lanzan mis bad job en mi empresa no sé si todo el mundo tiene evidentemente esa posibilidad en su empresa pero yo por ejemplo sí entonces yo puedo decidir a qué hora se lanza algo y puedo decidir si cierta operación se va a hacer a una hora u otra nosotros tenemos unos cálculos que tenemos que hacer todos los días en nuestro trabajo y por ejemplo tenemos por la noche no es mucho pero es algo como decía a veces son también estas pequeñas cosas que tienen un impacto mayor de lo que uno puede creer quiero decir si todo el mundo intentamos hacer esto a lo mejor sí que se nota un poco la diferencia como el concepto de poner la lavadora por la noche pero llevado los datos sí que también es más económico por esto porque hay que tener en cuenta que en general la energía sostenible está todo el tema de viento y todo esto es más barata entonces realmente ellos prefieren vender test ellos si la tienen los vendedores de energía quiero decir si la tienen prefieren que tienen un coste menor y no solo medioambiental un coste de cash menor exacto es su preferencia y también por esto muchos planes a lo mejor no estoy 100% segura de este dato pero me hace pensar a nivel de lógica que también por esto hay algunos planes donde la electricidad por la noche te cuesta menos porque ellos están más seguros de poderte dar una energía que realmente a ellos les sale más barato entonces puedes poner las lavaderas por la noche además nosotros como la ponemos en el modelo ecológico y dura 8 horas pues hay que ponerla por la noche toda la noche sí exacto entonces los datacenters son un problema bueno o quizás uno de los mayores problemas que tenemos y recientemente algo de lo que se está hablando muchísimo y que está teniendo mucho auge es todo el tema de la inteligencia artificial que podemos intuir que tal y como funciona el uso que hacen de los centros de datos será bestial si lo comparamos con la computación a la que estamos acostumbrados entonces no sé si tienes datos sobre ese tema de cómo la inteligencia artificial afecta en este ámbito o qué has descubierto tú hasta ahora sobre esto sí tengo datos de todo y yo una fan de los datos esa nota que he estudiado uno en ciencias entonces todo lo que me gusta darle datos a ver tengo un estudio por ejemplo muy bonito de la universidad de Massachusetts ay dios es muy complicado lo siento no quería ofender a nadie con este dato pasaré también al enlace lo que dice vamos en chicha es que es difícil tener una medida exacta y que de hecho no tenemos una medida súper exacta sobre ese dato pero tenemos estimaciones como tal y que dice que para entrenar un único modelo de inteligencia artificial hay las emisiones el equivalente es de las emisiones de cinco coches a lo largo de toda la vida del coche y no habla de coches eléctricos si no lo habría puesto vale y y también sí que hay un estudio del parlamento europeo que dice que estamos también utilizando muchas muchas a ver si os lo encuentro el estudio así os doy el dato exacto el estudio es The Role of Artificial Intelligence in the European Green Deal y ellos dicen que supone entre un 5 y un 9% del consumo total de electricidad del mundo y que puede llegar a un 20% para 2030 esto es un estudio que ha hecho el parlamento europeo que es bastante reciente por lo que he podido por lo que he podido ver pero me gusta no demonizar a nada porque aquí hay mucha gente de estudios de datos y cosas así que a lo mejor está odiando este tema y algo que yo considero que es muy interesante es que también está haciendo muchas cosas positivas a la inteligencia artificial como decía no me gusta demonizar a nada ni a nadie porque a veces nos hace perder un poco el foco de lo que realmente es importante y para eso me gusta hacer un ejemplo que creo que entiende todo el mundo y que no es tecnológico como tal y son las botellitas reutilizables ¿no? las botellitas reutilizables estas tipo creo que todo el mundo tenemos ahora iba súper de moda la tenía un Stanley la tenía un montón la gente la gente tenía 10 15 todos los colores a ver a nivel ecológico es mejor comprarte una botella de plástico de vez en cuando que no tener 15 de estas en tu casa totalmente literal igual con las Tottenberg que muy bien las Tottenberg pero todo el mundo me regala Tottenberg y esto no es para nada eco-friendly ¿no? porque al final tienes que darle cierto uso cierto número de usos para que realmente compense exacto y esto es algo que es importante también con esto tampoco con lo que hemos dicho antes del uso con conciencia ¿no? del software perdón del hardware es también esto que ten en cuenta que si uso un ordenador un día y su coste es 120 de coste eléctrico un día me ha costado 120 si cada día cambio ordenador cada día me cuesta 120 si compro un ordenador que tiene un coste de electricidad de 120 y lo uso 12 meses realmente el coste al mes es mucho menor entonces simplemente aumentar la vida de un producto puede hacer que su coste medioambiental esté reducido ¿vale? como coste de 120 hablo de este embedded carbon que estaba diciendo antes que es este coste medioambiental que ha tenido simplemente la producción ¿no? del producto no sé cómo he llegado aquí porque me he distraído de la pregunta inicial que era de la inteligencia así que he llegado diciendo que no hay que demonizar a nada porque a veces hay algo que puede parecer una solución más sostenible podría no serlo porque usualmente esas cosas reutilizables tienen un coste de producción más alto ¿no? entonces tienes que realmente aprovecharlas para que sean buenas para medioambiente si compras 50 no es medio bueno y eso era para llegar al tema que no hay que demonizar hay que tener cuidado porque a veces pues eso algo que puede parecer menos eco-friendly puede ser un poco mejor si usado bien ¿no? igual el software de inteligencia artificial la inteligencia artificial se está empleando muchísimo para el tema green porque puede hacer previsiones muy buenas entonces por ejemplo se está usando mucho en los green data center que puede parecer irónico muchos green data center están usando inteligencia artificial para distribuir esa carga de trabajo prever emisiones y todo esto entonces está teniendo un rol clave realmente también en la parte buena ¿no? de los data center por ejemplo se puede mirar una inteligencia artificial que ha creado Google que se llama Google's DeepMind AI y la están utilizando para hacer patrones de reducción de costes de refrigeración ¿vale? y parece que con el uso de esa inteligencia artificial han llegado a disminuir de un 40% el coste ecológico ¿no? de refrigeración de su de sus data center entonces realmente ha dado un ahorro sustancial y muy muy grande de energía entonces vamos que a veces no hay que no hay que demonizar porque también si se usa de manera buena puede ser bueno ¿no? entonces que hay que dar estas dos caras de la medalla y a partir de ahí también quería traer una cosa que yo creo que es muy interesante sobre esto que es una noticia que también he visto desde hace no mucho creo que es de 2022 o así y esto es del gobierno de España ¿vale? el gobierno de España tiene un plan de inteligencia artificial Green sí, sí, sí os dejaré la página del gobierno literal la página de portal.mineco.gov.es oficial los prometo que eso es un plan eso ha nacido de un plan europeo de uso de la inteligencia artificial y la idea era un poco eso tener cuidado con el impacto medioambiental de la inteligencia artificial entonces intentar hacerla más green posible y con todas estas pequeñas ideas ¿no? también blockchain hay maneras de hacerla un poco mejor y eso y parece que está siendo clave también el uso de la inteligencia artificial en sí para hacer que lo demás pueda ser un poco más green entonces me parece súper interesante luego sí el coste evidentemente de entrenar esto es un coste alto es bastante alto y tiene su podemos decir que casi que es parte ¿no? del embedded carbon de la inteligencia artificial es como para producir mi ordenador necesita cierto gasto de electricidad para hacer que una IA esté lista para ser utilizada entonces haya toda esa parte de entrenamiento antes tiene un coste que es un coste bastante alto pero sí como decíamos antes se puede amortizar si realmente se hace un buen uso de esta inteligencia artificial como tal un tema interesante que también comentamos en otro podcast con Manu Lemos que se fue totalmente enfocado de inteligencia artificial era que ahora mismo estamos utilizando una única inteligencia artificial para todos es decir ponemos el ejemplo de chat GPT conocemos todos utilizamos el modelo 4 turbo esto 4.5 turbo como se llame que es súper potente y lo utilizamos para absolutamente todo tareas tan tan simples a lo mejor como hacer una traducción de un texto o como que escriba un texto pequeño cosas así y a lo que se ve que extiende el futuro es en vez de utilizar inteligencias que sirvan para todo como podemos estar viendo con chat GPT crear pequeñas inteligencias que sean mucho más eficientes en lo que hacen y de esa forma que el tiempo de computación y la capacidad de proceso que necesiten esas inteligencias sean mucho más bajas entonces sobre todo por si le interesa a la gente echar un vistazo sobre eso que se vayan a ver que puede ver el otro que seguramente sabe más que yo porque como decía antes yo no soy especialista en inteligencia artificial simplemente es un tema que antes de hoy es bastante clave y también quería hacerme un poco una idea y he investigado también ese tema de hecho justo sobre esto he visto un artículo de un doctor que se llama Bolón que ha dicho que en principio ChalkGPT se estima que ha consumido tipo el equivalente de 136 hogares daneses en un año va a ser entrenado inicialmente fue su primera versión entonces se está hablando de datos muy muy grandes y seguramente el en el otro podcast tendréis más datos sobre esto imagino y lo de hiper especializarse tendrá seguramente la ventaja que se entrena más fácil es decir entrenar claro una inteligencia artificial sobre todo el conocimiento del mundo literal estamos hablando de todo el conocimiento del mundo es mucho conocimiento es mucho trabajo y pequeñas áreas es mucho conocimiento igualmente pero es mucho menos pero mucho más acotado exacto mucho más acotado y puede permitir que este coste inicial sea mucho menor y se puede iniciar más antes a utilizarla y a lo mejor a tener buenos resultados entonces vamos a ver cómo va el tema todavía no sabemos mucho y sobre esto he encontrado también uno que me parece interesante en github un software libre que se llama carbon tracker que es un carbon tracker si si es un decimos un programa que hace seguimiento no creo que es una librería realmente más que un programa hace seguimiento de la cantidad de carbono que se está que se está emitiendo y es especializado en inteligencia artificial que bueno os dejo solo el nombre no os puedo dejar feedback porque la verdad es que yo no lo he usado simplemente allí mirando encontrar que existe me parece súper interesante pero como decía yo no desarrollo inteligencias artificiales entonces realmente no he tenido la ocasión de utilizarlo como tal a lo mejor alguien puede interesar por hecho podéis carmen por favor buscadme en en x en twitter a donde sea en linkedin con mi nombre elena guidi por cierto y decidme si lo habéis probado o si alguien conoce alguna herramienta más respecto a las que os esté contando y yo soy encantada si si alguien quiere venir a decirme su experiencia y a darme algún concepto nuevo que a lo mejor pueda no conocer genial de todas maneras dejaremos todos los enlaces también para que te contacten en la descripción te sigan y que vean todo lo que vas compartiendo por las redes ¿qué tendencias crees que hay hacia futuro relacionadas con todo este tema del del green computing green programming o en general de cómo las empresas especialmente las tecnológicas pueden reducir su impacto a ver a ver como dije al empezar de todos creo la segunda tercera cosa que dije realmente vamos bastante mal con este tema y esto no lo digo ellos lo dicen las Naciones Unidas no sé no sé si nos pondremos las pilas es muy triste decir esto pero la verdad es que no estoy segura de cómo pueda ir esto hay acuerdos porque hay la convención el acuerdo de París que decía antes que las empresas todas las empresas deberían ser net zero para 2050 y reducir de un 30% las emisiones para 2030 pero la verdad es que las acciones concretas que están tomando las naciones los países no parecen ser suficientes según lo que dicen los estudios y la gente que tiene datos para evaluar esto no parecen ser suficientes entonces no sé y espero que sí la verdad espero que la gente empiece sobre todo desafortunadamente las empresas y también las leyes y los países en sí que quien más manda desafortunadamente muchas veces nosotros podemos tener toda buena voluntad pero o mañana pues me voy a candidar presidente de las Naciones Unidas aquí presidente de Europa y entonces tengo poder por disputarme pero no creo que vaya a pasar dentro de poco que me empiece con el tema de la política a veces no hay muchísimo que podemos hacer nosotros como tal entonces tienes que empezar por más allá para tener resultados muy visibles y nuestra pequeña no quiero tampoco demoralizar tanto entonces quiero dar la otra cara ¿no? de la historia como decía con la inteligencia artificial que es la que tiene coste pero pueden ayudar en este caso también es verdad que nosotros tenemos la capacidad limitada pero es verdad que es mejor que nada y me gusta siempre pensar y tener como ejemplo un ejemplo que no es tecnológico porque como decía el tema de la tecnología todavía es muy verde en el sentido en el sentido que todavía no tenemos muchas cosas sobre este tema y es el grain washing ¿vale? de las tiendas por ejemplo de ropa que es donde más se ha visto ¿no? el grain washing es negativo estamos de acuerdo ¿no? en esto creo que todo el mundo sabe qué es este concepto de grain washing pero por si acaso son estas empresas que intentan aparecer como empresas que se preocupan por el medio ambiente ¿no? entonces veis la etiqueta con muchas hojitas con muchas cosas escrito organic cotton y luego vas a ver un porciento de organic cotton y 29% de algodón horrible ¿no? entonces esto intentar dar una imagen y convencer decimos el consumidor que eres una empresa que hace acciones reales por el medio ambiente cuando realmente no las estás haciendo o así tipo las leyes son ligeras al respecto y te permiten decir en grande que tienes algodón orgánico cuando realmente tienes a lo mejor un pequeño porcentaje ¿vale? entonces este es un poco el tema del grain washing y es evidentemente negativo que las empresas no se preocupen de verdad del tema de de ecológico ¿no? y del impacto ecológico pero yo creo que la la parte que quería enseñar de esa historia es que las empresas se han visto de un día para otro bueno de un año para otro obligadas a empezar a venderse como más green para seguir en pie y seguir teniendo ventas ¿eso qué significa? a nivel de mercado ¿no? el concepto es un poco lo de la oferta demanda ¿no? las empresas ofrecen lo que se pide y lo que se pide lo pedimos nosotros ¿esto qué significa? que este tema de la ecología se ha puesto mucho muy también de moda diría porque evidentemente no todo el mundo se ha preocupado por esto de manera genuina algunos simplemente lo han hecho porque era un poco de moda pero da igual el resultado bueno es el mismo que mucha gente ha empezado a pedir este tipo de producto mucha gente ha empezado a dar prioridad a lo que era ecológico y las empresas para seguir vendiendo han tenido que cambiar la rota ¿no? cambiar un poco su modelo de negocio hacia un modelo más sostenible o al menos que parezca más sostenible eso significa que realmente si nosotros pedimos algo y todos nosotros pedimos algo la diferencia se llega a notar y las empresas han notado las ventas y por eso han tomado acciones acciones negativas que habrían tenido que hacer también si os lo compro habrían pedido que decir oye mira el mundo quiere algo más sostenible habría que darle algo de verdad más sostenible esto habría sido la solución ideal pero el mundo no es ideal y han hecho igualmente algo esto que significa para mí que si dentro del mundo de la tecnología todos nos empezamos a preocupar y nos empezamos a decir oye sí que me interesa realmente el impacto medioambiental de mi empresa oye que quiero que hagáis cambios porque aquí donde vivo yo donde van a vivir mis hijos es este planeta y mis gatos en mi caso mis gatos vale entonces oye sí que a mí me importa esto y si todo el mundo de la tecnología empieza a decir oye sí esto me importa también las empresas tecnológicas se verán obligadas a hacer un cambio para encontrar gente porque al final las empresas sin programadores o arquitectos o bueno todos los roles tecnológicos no hacen nada es decir nosotros somos los que da valor a las empresas y si yo empiezo a decir oye mira si la empresa no es tan sostenible yo prefiero otra oferta prefiero irme a otro lado empiezo a hacer algo que las empresas HR lo siento pero es algo que HR termina anotando ¿sabes? y lo que hace que las empresas cambien es ver cómo van las cosas entonces sigo pensando que nuestro pequeño en lo pequeño nosotros sí que lo podemos hacer podemos elegir ciertas empresas por ejemplo yo sé y me gusta mucho la empresa donde estoy se preocupa mucho por el tema de la sostenibilidad vale y nos están haciendo formaciones internas vale a mí me han hecho ya dos o tres formaciones sobre el tema de sostenibilidad y para que nosotros seamos conscientes de cómo la empresa está gestionando este tema y esto para mí es algo importante vale por ejemplo decir oye mira a ver yo no tengo poder como tal sobre muchas elecciones que hace la empresa porque soy la última de la cadena allí vamos allí hay muchas cosas además es un conjunto de empresas entonces yo estoy muy lejos de quien manda allí dentro pero igualmente me están poniendo al día sobre lo que están haciendo evidentemente siempre se puede hacer más todo el tema de calcular el código como tal no si no están haciendo pero no todavía no nos han informado de esto entonces a lo mejor este SSI esto se podría además poner evidentemente mi empresa es una empresa de fábrica sobre todo fabrica productos y en este tema se están preocupando mucho y eso es algo que puede hacer la diferencia decir oye mira quiero una empresa donde se preocupen de esto y me hagan consciente de lo que están haciendo y si de verdad no están haciendo nada puede evaluar de ir a otro lado porque eso es algo es casi que una manera de pagar que decimos que nos pagan de mucha manera de calidad de vida en bonus algunos tienen tenemos ticket restaurante tenemos presupuesto de formación tenemos el sueldo en sí hay muchas cosas que a veces hacen que uno se quede en un trabajo que no es solo el dinero como tal también para mí por ejemplo es muy importante cómo se trabaja qué cultura empresarial hay que trabaje bien con el equipo que pueda ser buen código todo eso para mí es muy importante y según como es casi que aceptaría una oferta de trabajo que a lo mejor sea menor de sueldo como tal y que me da otras cosas y entre todas estas otras cosas se podría poner también esto el tema que la empresa se preocupa del tema de sostenibilidad acciones concretas y algo así puede ser algo que si para uno tiene valor si yo digo oye para mí tiene valor esto a lo mejor algo que tengan en cuenta a la hora de decir donde trabajar y esto sí que es algo que todos nosotros podemos hacer totalmente es verdad que el tema de la ecología es vamos o de ir en esa dirección de todo el tema de sostenibilidad etcétera es algo peliagudo porque al final una empresa lo que nos guste o no lo que tiene que hacer es hacer dinero al final es cómo sobreviven y normalmente estos cambios suelen costar dinero por eso creo que es muy importante lo que tú comentas como consumidores al final podemos presionar bastante a que esos cambios sucedan porque si las empresas que están apostando por ello están poniendo su esfuerzo y su dinero por adelantado para que esto ocurra reciben más clientes pues eso será una señal del mercado de que por ahí es por donde tienen que ir como consumidores y como trabajadores también del área más tecnológica totalmente así que me ha gustado mucho esa reflexión casi la podemos dejar como punto final pero no sé si hay algo más que querías comentar que tuvieras por ahí preparado no quiero dejarte sin tocar alguno de los temas hay muchas cosas muchas cosas en las cuales se puede entrar y nada que antes he mencionado un estudio que no has dicho cuál era que era ese tema de este carbono que hemos emitido durante la fabricación que en muchos casos es mayor de lo de todo el costo de la vida esto es un estudio no me lo he inventado yo que es la universidad de Zúrigo y os dejaré también de esto en estudio y otra cosa que sí que me gustaba mencionar es que si os interesa todo el tema o no o queréis simplemente saber algo hay una página web y una fundación que es la Green Software Foundation ok no sé si alguien de vosotros espero que casi vosotros conozcáis es la Linux Foundation ¿no? la que tiene Linux ¿vale? la Green Software Foundation es de ellos simplemente han creado esta parte para encargarse del software dentro de la web de Linux Foundation hay formaciones algunas de pagos otras de las dudas y entre esta hay una formación sobre el Green Computing y explica varias de las cosas que hemos visto aquí entonces entra mucho en detalle también de todo el tema si queréis centraros un poco más del tema de los mercados y y todo este entra mucho más en cómo calcular todos estos valores y es gratuito serán unas 6-4 horas de máximo de trabajo si es un examen final y puede dar en mi opinión una idea general básica sobre estos temas que es súper importante y y nada os podéis ir a mirar esto también tienen newsletter con pequeñas novedades sobre este tema que creo que creo que puede ser algo algo bueno que mencionar y y nada y eso si alguien tiene alguna pregunta quiere entrar más en detalle en algo o lo que sea pues podéis contactarme y vamos hablando de ese tema también no prometo que tenga la misma opinión dentro de unos meses porque esto es un tema que va cambiando los datos que tenemos van cambiando y esto y no mi opinión no es como dicen los ingleses written in stone o sea escrita en piedra ¿no? puedo cambiar de opinión entonces podéis escribirme si alguien tiene una opinión diferente quieren discutir algún tema y quién sabe a lo mejor cambio de idea yo también totalmente al final estamos aquí para crecer evolucionar con lo que aprendemos y obviamente en todas nuestras etapas de la vida vamos formando esa esa idea en función de lo que vamos aprendiendo y esto además siendo tan incipiente seguro que hay muchísimos cambios en los próximos años sí esperamos en mejor ojalá tengo mucha esperanza que los cambios vayan a mejor y que esto estas formaciones también en tema de tecnología más green y todo esto sea en algo un poco más en el día a día de las personas y también que se le pueda dar valor a que una persona esté más formada sobre esto totalmente esperemos que dentro de unos años te veamos en alguna charla o incluso aquí en este podcast otra vez y nos pueda contar que ha habido cambios en la dirección contraria y nos pueda dar noticias un poco más optimistas vale esperamos que sí pues nada muchas gracias Elena por unirte al podcast y espero que hayas estado a gusto y lo hayas disfrutado gracias y no preocupéis si pronuncias más mi nombre es que estoy acostumbrada lo sé no hay ningún problema podéis llamarme Elena y gracias a todos si habéis llegado hasta aquí habéis sido tan valientes de escucharme a mí una hora aquí hablando de sostenibilidad y un beso a todos y mucho gusto para quien me esté conociendo ahora lo he dicho muchísimas gracias y os dejaremos todos los enlaces en la descripción para que le podáis echar un vistazo y profundizar en todo lo que queráis nos vemos pronto hasta luego hasta luego